Bueno, buenas noches para todos. Qué alegría que estén todos acá conectados en este Zoom, en este espacio tan increíble que tenemos. Recuerden que estamos haciendo este evento cada ocho días, todos los lunes a las 7, a las 8 de la noche a la Colombia. Vamos a estar hablando del Aprende y Vende y vamos a tener invitados espectaculares que nos van a hablar de cómo vender estrategias técnicas, cómo venden, qué producto les gusta, por qué les gusta, cómo hacen para hacer esa venta. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial que es un amigo, es de la casa, es un crack. Nosotros lo admiramos muchísimo por su coraje, por su valentía, por su determinación. Y pues en este momento están teniendo resultados increíbles en su negocio y se debe precisamente a esa determinación que han tenido en el tema de las ventas. Recuerden que no existe una forma de hacer ventas. Existen muchas formas y al final la que funciona es la que tú aplicas. Te podemos dar cientos de estrategias comerciales y darte tips, pero tienes que poner acción. Debes de poner acción. Te puedes quedar viendo estos videos todo lo que quieras, pero si tú no pones acción, 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 no te va a funcionar. A ver si estamos esperando que llegue una estrategia por allá de Júpiter y que nos la manden de la luna. Va a decir, empezamos a vender. Y la verdad, lo único que hay que hacer es tomar acción. Vamos a aprender una metodología de venta. Recuerden que hay muchas metodologías de venta. Él nos va a contar de su estrategia comercial, cómo vende sus productos. Quiero que presten mucha atención. Y recuerden que una de las cosas más importantes para vender es tener la actitud correcta. La actitud correcta. Cuando tú tienes actitud, vendes. Ahorita estaba yo aquí sentado con Dani. En un momentico, tú, 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 tú. Vendimos 500 mil por WhatsApp. ¿Por qué? Porque vender es fácil. Aprovechamos promociones. Hacemos promociones. Hacemos de todo. Nosotros hacemos de todo y vendemos. Porque vender es, amigos. Vender es fácil. Y el dinero está ahí. O sea, el dinero está hecho. El dinero hay que salir a recogerlo, muchachos. Hay que hacer dinero. Hay que salir a recogerlo. Así que yo no quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado de esta noche. Es un crack. Es un gran amigo. Él se llama Camilo Trujillo. Es platino rubí del negocio. Junto con su esposo ahorita desarrollan el negocio. Y yo quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso virtual a Camilo Trujillo. Platino del negocio. Camilo, bienvenido, mi hermano. Gracias por esta invitación. Y qué bueno que estás con nosotros hoy compartiendo este espacio de Aprende y Vende. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Alejo. ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte, Alejito. Es para nosotros un honor. Alejandro y Daniela Velázquez, bienvenidos. Mis nuevos diamantes, próximos diamantes. Gracias por la invitación. Y pues es para mí un honor, familia, estar esta noche aquí con ustedes. Bienvenidos todos a este Aprende y Vende. Quiero que te pongas en disposición de aprender. Tenemos varias personas también como invitados esta noche. Y pues es para mí un honor. Es para mí un honor en verdad compartir contigo lo que a Olguita y a Camilo nos ha funcionado dentro del proyecto. En estos seis años que llevamos con nuestro diamante Andrés Kopp. Primero que todo, pues muy buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo Trujillo. Desarrollo el proyecto de negocio junto con mi esposa Olguita. Hace seis años tuvimos la oportunidad por medio de una enfermera de salud Kopp en ese tiempo de conocer a Andrés Kopp, a mi diamante. Y pues él me cuenta esta linda oportunidad de negocio. Y pues con mi esposa Olguita lo arrancamos con cero conocimiento empresarial. Pues habíamos desarrollado comercio, pero pues no es lo mismo. Yo esta noche quiero explicar la diferencia entre realmente emprender un modelo de negocio que haga parte del siglo XX y emprender un modelo de negocio que haga parte de la nueva economía. Este es un negocio de la nueva economía y pues bienvenidos todos. Como en la sala tenemos varios invitados, voy a dar un pequeño mensaje de oportunidad en unos cinco, seis, siete minuticos. La empresa a la cual te han invitado a ti a conocer el día de hoy es una empresa americana. Es una empresa que pues ahorita mismo llevamos 63 años en el mercado mundial, haciendo millonarios año tras año, tras año, tras año, tras año. Hacemos presencia en 113 países alrededor del mundo. Es una empresa que pues su capital es privado, no cotizan la bolsa de valores, tiene unos principios fundamentales increíbles. Le voy a dar como un bosquejo por encimita de lo que es la oportunidad. Y es una empresa que pues es una fábrica de la empresa a la cual le voy a hablar esta noche, pues es de Amway. Amway en español significa sueño americano para que el nuevo se familiarice un poco. Y esta empresa de Amway es una fábrica que valga la redundancia, pues fabrica 450 productos en Estados Unidos y en América Latina nos tienen más de 230 productos. ¿Qué fabrica? Amigo invitado, fabrica SEO para tu casa, fabrica SEO para tu cuerpo, fabrica belleza, fabrica salud de la línea de la SEO GAR, la línea de Amway Home, de la línea de la salud, pues la línea de Nutralight, que es la marca número uno de suplementos alimenticios a nivel del mundo. La línea de Artistry, que es la línea de Artistry, que es la línea de belleza para la mujer, espectacular. Tenemos una línea que llama Glister, que es la línea de higiene bucal. Tenemos otra línea que llama, pues tenemos la línea de Nutralight, ya le hablé, que es la línea de la salud. Y tenemos una línea que es de una bebida energizante que llama Lexex. En estas cinco líneas, aseo hogar, aseo personal, salud, belleza y la bebida energizante, pues fabrica 450 productos para que nosotros nos apalanquemos de altísima calidad para desarrollar este proyecto empresarial y en grande. Así que bienvenido familia. Amway tiene cuatro cosas muy bonitas. La primera es que pues funciona desde casa, amigo invitado, funciona desde casa. La segunda es que es virtual y la tercera es que consiste en aprender a administrar un supermercado virtual de 450 productos en América del Norte y 230 productos en América Latina. Aprender. Mira, muchachos, Bill Gates, uno de los cinco hombres más ricos del mundo. Él dice que si su negocio no es virtual, pues tiende a desaparecer. Y lo que lo estamos invitando esta noche es a que tú aprendas a tener negocios virtuales. Bienvenido a la digitalización, bienvenido a la vilarización, bienvenido a la oportunidad de tener un negocio virtual, un negocio de la nueva economía apalancado en la Internet. Un negocio que realmente pues hoy en día tener un negocio o empezar a montar un negocio en la nueva economía, que son los negocios de la que nos traen apalancados en la Internet. Y pues por estar apalancados en la Internet, eliminan los gastos intermediarios, como es el arriendo, los servicios, la cámara de comercio, los empleados, los acarreos. O sea, por ser, por estar vilarizado, por estar digitalizado, se elimina todos estos gastos operativos. Eso es lo más poderoso que tienen los negocios virtuales. Así, amigo, amigo invitado, que bienvenido a aprender a montar su negocio de la nueva economía. Camilo, es que yo soy malo para la tecnología. Yo no entiendo. Tranquilo, ya somos dos. Yo no entendía nada, pero me he vuelto un experto en esto porque nada hace el hombre que no sea por necesidad. Y realmente hoy en día, familia, aprender a manejar lo básico de la tecnología ya no es si quiero o no quiero. Prácticamente es un deber, es una obligación aprender a moverme. O sea, el inalfabetismo del siglo XXI es no entender nada de tecnología. El inalfabetismo del siglo XXI es no entender nada de tecnología. Así, amigo, que si no entiende, bienvenido, estamos para aprender y aquí todos. Este es uno de los productos que manejamos en el portafolio. Es un refrescante bucal, sabor a menta, no trae azúcar, no trae calorías, es espectacular. Así que bienvenido, amigo. Camilo, pero es que yo no sé vender, yo no sé vender. Tranquilo, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar, aquí te vamos a enseñar. Camilo, es que yo no sé los negocios, no entiendo nada, no me gusta hablar con la gente. Tranquilo, aquí te vamos a enseñar. Entonces, familia, este negocio consiste en tres, cuatro cositas. Una, aprender a vender, aprender a vender y aquí te vamos a enseñar esta noche. Segundo, aprender a hablar con las personas y formar una red. Y tercero, conectarme a todos los eventos para profesionalizarme lo más que yo pueda. Y cuarto, que tiene este negocio, es que no tiene necesidad de abandonar lo que está haciendo hoy. Bienvenido, amigo empleado. Bienvenido, amigo dueño de negocio. Si usted es empleado, puede desarrollar este negocio en los ratos libres. Si usted tiene su negocio, una tienda, un bar, una cafetería o es dueño de una venta directa, bienvenido, usted puede desarrollar este negocio. Este negocio se lo quiero mostrar como plan B y consiste en formar organizaciones. Si usted forma una organización de cuatro personas, se gana 1.200.000 con este negocio. Bienvenido, amigo invitado. Si formas una organización de ocho personas, se gana 1.600.000. Si usted forma una organización de 14 personas, se gana 3.100.000. 3.100.000. Si usted forma una organización de 24 personas, se gana 4.800.000. Si usted forma una organización de 34 personas, se gana 7.200.000. Yo quiero llevarte hasta ahí. Bienvenido. Abras tu mente, abras tu corazón. Permítame enseñarte cómo poner un ingreso adicional realmente que le ayude a mejorar la calidad de vida para usted y para tus hijos. Camilo, pero es que, pues, 34 personas, ¿cuándo yo las busco? Tranquilo, usted solo necesita seis. Necesita seis personitas. Seis. Seis. Estos seis. Le ayudamos que cada uno tengan seis. Seis por seis, 36. Y seis que usted tenía, tiene 42. Una persona que tiene 42 personas en su red. Y si cada uno factura, dentro del mes, 1.400.000, que son 300 puntos, su organización está facturando 54 millones. 54 millones. Y si usted, como cabeza de equipo, factura 54 millones, usted lo único que tiene que facturar mes a mes es 1.400.000. Ya le voy a enseñar cómo. Si usted factura 54 millones, a usted, mes a mes, todos los días, 12 de cada mes, le llega a su cuenta bancaria 8 millones 100.000 pesos. Mi pregunta es, amigo invitado, ¿qué harías con 8 millones? ¿Qué harías? ¿Pagaría deudas? ¿Ayudarías más a tus hijos? ¿Mercarías mejor para tu casa? ¿Comprarías mejor ropa? ¿Vistirías mejor? ¿Te organizarías mejor? ¿Mantendrías elegante? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías con 8 millones de pesos? ¿Ayudarías más a tus padres? ¿Pagarías esa mano de deudas que de pronto puedes tener? ¿De pronto a usted le pasa lo que me pasaba a mí? Cuando entré a este negocio, Olguita y Camilo, por falta de educación financiera, lo único que teníamos era deudas, deudas, deudas y estrés. Y cuando usted tiene deudas y estrés, pelea con los hijos, pelea con la esposa, ocurre de todo. Si a ti te está pasando eso, bienvenido, tranquilo, a mí me pasó. Olguita y yo ya no teníamos tranquilidad, porque a todo santo le debíamos una vela, porque no teníamos educación financiera y no es que no supiéramos ganar dinero. Olguita y yo sabíamos hacer dinero. Nos ganábamos 8 millones y nos gastábamos 10. Si a usted le está pasando hoy, si usted se gana 5 millones, pero se está gastando 6 millones, usted está quedando negativo un millón mensual. O sea que en un año están deudados en 12 millones y en 5 años están deudados en 60 millones. Si usted se está ganando un sueldo mínimo o 1.500.000 o 2 millones, pero si sus gastos suman 2 millones o más, usted todos los meses está endeudado. Le estoy hablando a ti. Si te está pasando eso, te estoy hablando a ti. Bienvenido, amigo. Déjate ayudar. Lo único que yo he hecho es dejarme ayudar de un líder que me mostró este negocio. Llama a Andresco mi Appline para quien pido un gran aplauso virtual, familia. A Andresco yo le debo la vida. Yo le debo realmente la estabilidad de mi familia. Yo le debo a Andresco el todo por el todo. Cada que me lo encuentro, yo lo abrazo, yo le agradezco. Cada que yo puedo, le doy un mensaje. Cada que yo puedo, le digo a Andres, gracias, amigo. Gracias. Porque, familia, cuando usted está tirado allá y llega alguien y le muestra una oportunidad tan linda como esta, y usted la aprovecha, usted lo valora y lo edifica por el resto de la vida. Primera enseñanza de esta noche. Edifique la persona que te invitó a este negocio. Edifique la persona que te invitó a este negocio. Edifique la persona que te invitó a este negocio. Todos los días, edifíquelo con sus amigos, edifíquelo con su familia, edifíquelo con sus Dauland, con sus socios del negocio. Edificar tu línea de auspicio, multiplica tu negocio. No edificar tu línea de auspicio mata su negocio. Si su negocio no está creciendo, es porque usted no está edificando la línea de auspicio. Primera enseñanza de esta noche. Edifique tu línea de auspicio. Edificar tu línea de auspicio multiplica su negocio. Si usted no está edificando su línea de auspicio, usted le está restando velocidad al crecimiento de su negocio. Si usted quiere que tu equipo te vea a ti, ¿cuál es el peor error que uno comete como líder en este negocio? Es edificarme yo. Si yo me edifico, le estoy restando velocidad a mi negocio. Si yo edifico mi línea de auspicio, estoy dándole velocidad de crecimiento a mi negocio. Aquí los que saben son mis diamantes ejecutivos. Rodrigo Correa, diamantes ejecutivos Sergio y Lina Castro y mi diamante Andrés Scott. A ellos es que yo le debo el honor. A ellos es que yo edifico todos los días. Cuando yo auspicio a alguien o lo traigo al negocio, lo primero que hago es presentarle a Andrés Scott. Y por eso los invito desde ya a Valclub 600, que tenemos ahora el 4 de diciembre, el 3 por la noche, el 3 de diciembre, de 3 a 4 de diciembre. Hay unos que van a estar un día, otros que vamos a estar dos días. Los invito para que vaya y se relacione con mi supply, para que vaya y se relacione con tus diamantes. Entonces, edifica tu línea de auspicio. Le voy a mostrar por qué edificar los diamantes es más importante que edificarse usted. Mire, a las convenciones nos traen diamantes de Estados Unidos, diamantes de México, diamantes de Colombia, embajadores coronas. Nos traen diamantes de otros mercados para que vengan y nos enseñen lo mismo. Porque es mejor que otro líder le enseñe a la organización y no yo enseñarle a la organización. Yo hoy hablaba con un líder que está aquí conmigo, con Simón. Yo le decía, Simón, si tú y yo pretendemos que nuestra organización nos mire a nosotros, mi familia, ¿a quién le va a creer más el prospecto, el invitado? ¿A mi diamante Andrés Cobb, que se gana 45 millones mensuales? ¿O a Camilo, que está empezando? ¿A quién le cree más? A mi diamante. Edifique tu diamante. Edifique tu diamante. Primera enseñanza de la noche. Edifique tu diamante. Segunda enseñanza. No haga eventos fuera de la organización, de la línea de auspicio. El peor error es inventarme eventos fuera de mi línea de auspicio. ¿Por qué? Porque eso divide tu equipo. No haga eventos. Camilo, es que me voy a idear un megaplan fuera de ustedes. Eso no funciona. Yo ya lo hice y no me funcionó. Me voy a idear un club de lectura fuera del equipo, del de ustedes. Eso no funciona porque eso divide. Usted tiene que estar donde está todo el grupo. ¿Por qué, muchachos? ¿Dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera encendida? Cuando la hoguera está encendida, hasta las ramas mojadas prenden. Cuando la hoguera está encendida, hasta las ramas mojadas prenden. Familia, entonces, si yo armo mi propia cosa fuera de mi diamante andresco, no me funciona. Porque yo todavía no tengo el resultado de diamante. ¿Me hice entender? Entienda eso, amigo empresario. La enseñanza es para ti. Ahora, primer punto para yo tener éxito en mis ventas. Primer punto. La imagen. Si algo yo cuido en este negocio es la imagen. Y la imagen empieza por mis zapatos limpios. La imagen empieza por mis uñas limpias. Mi imagen empieza por mi corte de cabello. Estamos jugando a ser empresarios, amigo. Camilo, ¿qué tiene que ver la imagen con este negocio? Todo, todo amigo empresario, todo amigo invitado, porque usted va a empezar a jugar a ser un gran empresario de la nueva economía. Bienvenido a este modelo de negocio, donde la imagen habla por ti. La imagen habla por ti. Yo hago parte de la empresa de Amway. Estoy construyendo mi empresa dentro de la industria de Amway. Estoy construyendo mi empresa dentro de la empresa de Amway. Pero como yo acá en la frente no tengo un letrero que dice Amway, mi imagen habla por mí. Yo no le puedo ir a hablar a alguien de ser empresario o llevar un producto de altísima calidad con las uñas sucias. Yo he mirado gente que sale a ofrecer los productos, a vender los productos en gorra, con un buzo o la camisa por fuera. O sea, los zapatos, uno no los ve limpios. O sea, lo primero que tienes que mejorar, si tú quieres comenzar a tener éxito, es tu imagen. Para los hombres, la correa bien centrada, la correa bien organizada, la camisa limpia, bien planchada, el saco bien centrado, bien organizado, las cejas bien organizadas, bien barbeado, bien, o sea, bien organizadito, el corte de cabello que se note, bien marcado, los zapatos limpios, bien organizado, bien cepillado. O sea, la imagen habla por ti. Para las mujeres, le hablo a ti, dama, le hablo a ti, señorita, le hablo a ti, señora, suéltese en el cabello. Hay mujeres hasta bonitas, pero se cogen una moña acá y pierde imagen, pierde velocidad. Suéltate el cabello, bien bonita. Tenemos una línea de productos que llama Artiste, la mejor del mundo. Maquíllate bien, usa labial, manténgase bonita. Las uñas, pies y manos, bien organizaditas. Camilo, es que no tengo plata todavía para arreglarme las uñas. Entonces, nosotros tampoco teníamos, pero Olguita me las arreglaba a mí y yo le acompañaba a ella a que ella se la arreglara. Ahora Olguita va a un salón de belleza, pero ahora. Es más, las uñas de Olguita valen 200 mil pesos ya, 100 mil pies y 100 mil manos. Pero ahora, ahora que estamos en un nivel diferente, pero empezando, Olguita se arreglaba las de ella y me arreglaba las mías. Entonces, muy importante, lo primero que se le ve a un empresario es el corte de cabello, los zapatos bien arreglados, la correa bien centrada, la camisa planchada, el pelo suelto para las mujeres, bien bonita. La imagen habla por ti. Yo no le puedo decir a una persona que estoy desarrollando un proyecto empresarial importante si la camisa mía está arrugada, los zapatos tan sucios, estoy barbao. Yo he mirado gente que sale a vender los productos sin barbearse. Parece que estuviera por aquí lleno de comida. O sea, muchachos, cuida siempre tu imagen, cuida de tu imagen, cuida tu imagen y el único encargado de cuidar su imagen eres tú. Nunca salga sin rasurarse, nunca salga sin barbearse, nunca, nunca salga. Es más, los invito a esto, usted es un empresario, nunca salga desatalajado ni a la tienda de la esquina. Nunca salga desatalajado. Mira, en estos días ha estado mi suegra acá y mi suegro y ellos me dicen, Camilo, es que usted es muy vanidoso. Sí, yo sí soy vanidoso. Yo sí, a mí me encanta estar bien. Y aquí tengo en la sala gente que me conoce muy bien, como Audi Paredes, mi primo, me conoce muy bien. Y él sabe que yo siempre he cuidado de mi imagen. Y ahora en este negocio mucho más. Primer punto, familia, cuida tu imagen. Cuida tu imagen. Camilo, ¿y qué tiene que ver eso con la venta? Todo, por favor, a Dios. Todo. Una persona con una excelente actitud, una buena imagen y unos extraordinarios productos de calidad, como los que tenemos nosotros, es una persona invencible. Una persona con buena imagen, con excelente actitud, producto de calidad, es un ser humano, es un empresario invencible. Una persona con buena actitud, con buena imagen, con excelente producto de calidad, es un empresario invencible. Familia, porque la imagen habla por ti, los productos hablan por ti y tu actitud atrae. Tu buena actitud atrae clientes. Tu buena actitud atrae prospectos. Tu buena actitud lo es todo en este negocio. La mala actitud aleja a los clientes. La mala actitud aleja a los prospectos. Cuida de tu actitud como si fuera su único tesoro. La actitud lo es todo. Actitud con C. Actitud de grandeza. Porque hay actitud con C y actitud con P. Actitud con P es la que tiene Messi para jugar fútbol. Actitud con P es la que tiene Shakira para mover las caderas. Pero actitud con C es la que tú necesitas para hacer este negocio. Otro punto, muchachos, muy importante para desarrollar este negocio entre noviembre y diciembre. Estamos en el mes de noviembre. Estamos hoy a 21 de diciembre. A 21 de noviembre. Estamos a 21 de noviembre. Estamos a nueve días de empezar el mes de diciembre. Resulta, familia, que estamos en los dos mejores meses para vender. Estamos en los dos mejores meses para vender si usted los aprovecha. Pero también hay muchos puntos que te pueden desenfocar, que me pueden desenfocar a mí. Y que te pueden desenfocar a ti. En estos días vas a encontrar alumbrados para ir a mirar. En estos días vas a encontrar primeras comuniones. En estos días vas a encontrar grados. Vas a encontrar celebración de 15 años. En estos días vas a encontrar matrimonios. En estos días vas a encontrar... Ayer unos amigos me decían, ¿Qué hubo Camilo? ¿Dónde vamos a ir a mirar la arbolada? La... ¿La qué? La... La alborada. Lo que se hace el primero de diciembre, la alborada. ¿Dónde vamos a ir? Vámonos para 70. Vámonos para esto. O sea, la gente normal, la gente que no tiene sueños, que no tiene meta, está pensando solo en la rumba. Viene el día de la alborada, el primero de diciembre. Viene el día de las velitas, el 7 de diciembre. Viene el día de Navidad, el 24 de diciembre. Viene el día de Navidad, el 25 de diciembre. Viene el día de Año Nuevo, el 31. Y viene el primero de enero. Camilo, o sea que usted no rumbea, usted no se divierte. Sí, pero empresarial y profesionalmente. Con responsabilidad. La semana pasada, me dijo Guita, amor, hagamos una natilla. Yo le dije, listo, vamos, compre el coco, compremos esto, compremos lo otro, y vámonos a hacer la natilla. Hicimos una natilla aquí en mi casa, pero yo era, haciendo la natilla, y en el taller de números, en el taller de números, invocando, ¿qué hubo? Verónica, conéctate con tus invitados, conéctate con todos sus socios. Hola Kelly, ¿cómo estás? Ya estás en la sala, llama Julano, llama Zutano, o sea, haciendo la natilla, pero trabajando mi proyecto. Haciendo la natilla, pero sin descuidar nada mi negocio. El negocio te tiene que bajar de la mente al corazón. Y cuando tú tienes, la mente olvida, la mente desecha, pero el corazón es amor, el corazón es pasión, el corazón es sabiduría, el corazón ama, el corazón ama. Permita que el negocio tuyo esté en el corazón. Y cuando tú tienes el negocio en el corazón, no te desenfocas por nada. Camilo, o sea, que usted la noche del morada, no va a mirar los, todos los juegos pirotécnicos, claro que lo voy a mirar, pero no descuido mi negocio. Primero, mi negocio. Segundo, primero Dios. Segundo, mi familia. tercero, mi negocio. Cuarto, mi negocio. Quinto, mi negocio. Sexto, mi negocio. Séptimo, mi negocio. Octavo, mi negocio. Noveno, mi negocio. Décimo, mi negocio. Y después las fiestas, si queda tiempo y si no queda, no hay problema. Conmigo, pues. Yo no sé cuál es tu nivel de compromiso, pero usted tiene dos opciones. O se dedica a bailar en la temporada, o se dedica a construir. Yo tengo, yo llevo seis, seis navidades en este negocio. Y en las navidades he visto dos tipos de personas. Los que se desenfocan y en enero vuelven, como cuando los deja la señora, como cuando los deja la novia, aburridos, tomados, bailados, de todo, de todo les ha pasado. Despistados, desinformados, desatalajados, sin peinarse, con la camisa en el hombro, vueltos, nada. Pero también conozco personas que en diciembre, en noviembre y diciembre, se han calificado. Nuestro diamante ejecutivo fundador, Juan Fernando Co. se calificó en un mes de diciembre. La doctora Lina y el doctor Sergio Castro, se calificaron empresarios plata en un mes de diciembre. Familia, un empresario es responsable, un empresario es honesto, un empresario siempre está aprendiendo, siempre está enseñando, un empresario nunca se desenfoca. Un empresario tiene sueños, tiene metas, un empresario es comprometido, con sus metas y con las metas de tu equipo. Un empresario que tiene metas, misión, visión y valores, es comprometido con su organización. Un empresario maneja su cordura, maneja su actitud. Un empresario maneja su prestigio. Un empresario no se emborracha por ahí, no lo hace, porque pierde liderazgo. Así es este negocio, familia. Le estoy hablando a ti, amigo invitado, para que haga las cosas bien. Y le estoy hablando a ti, amigo empresario, para que tomes una decisión. Tiene dos opciones, o se desenfoca por las fiestas, o se enfoca por las fiestas. Camilo, me invitaron a Aprende y Vende. Sí, señor, ya mismo. Mira, familia, este es mi bolso, este es mi bolso. Brilla, porque yo lo limpio con LOC. Bonito. Este bolso me ha dado la plata que yo quiera. Siempre voy bien presentado y llevo mi bolso acá. Yo le voy a enseñar cómo yo me vendo nueve millones de pesos en el mes. Cómo yo me vendo nueve millones de pesos en el mes. Hoy salí con Simón Mesa, Simón Mesa. Hágame un favorito, venga para acá. Hoy salí con este jovencito. Hoy salí con este jovencito. Es alto, tiene 16 años. Es 9% bronce inicial, mini bronce y bronce inicial. Y este mes vamos para el 12%. Y el 30 de enero, él es nuevo empresario plata. Porque él y yo hoy hablamos con Dios y lo decidimos él y yo. Y hoy salimos a la calle a trabajar los dos. Solo centros comerciales. Nosotros no trabajamos la calle. Solo centros comerciales, bien elegantes. Y le dije, Simón, nos vamos a vender 500 mil pesos hoy. Simón, cuénteles cuánto vendimos. Buenas noches. ¿Cómo están? La verdad no se vendieron los 500, pero con las mejores energías, por mil pesitos quedamos en 499. Vendimos 490 mil pesos en efectivo, sin fiarle un peso a nadie. Gracias, Simón. Gracias, pase nuevamente al mueble. Ok, vendimos 490 mil, Simón y Camilo el día de hoy. Yo vendí 300 mil. Y Simón vendió 190. Si yo me vendo 300 mil pesos diarios por 30 días, Camilo, ¿y qué vende? Elija un paquete. Elija un paquete. ¿Cuál paquete elegí yo? Yo elegí este paquete. Elegí el paquete de higiene bucal. Aquí en mi bolso cargo todo. Y lo cargo contramarcado. Angüey. Orgullosamente de Angüey, familia. Y cargo, mire cómo ando yo. Cargo dos pastas dentales, cargo un enjuague bucal, y cargo tres refrescantes. De esta manera lo hago yo. Usted verá qué vende. Camilo, o sea que usted solo vende el kit de higiene bucal. No, yo vendo de todo. Yo vendo, cuando estaba el doble X, vendía el doble X. Vendo la omega 3. La semana pasada vendí 4 megas. La semana pasada vendí dos calcios. La semana pasada vendí un ajo. La semana pasada vendí varios champú. Para cabello ondulado, cabello tinturado. Pero el producto estrella para Camilo, el kit de higiene bucal. El refrescante, ¿cómo lo cargo? Lo cargo de esta manera. En esta mano cargo acá y en esta cargo acá. Y mira cómo llego a un local. Camilo, no es que a mí me da como pena vender. Mira amigo invitado y amigo empresario. Yo sé que usted es profesional. Quizá usted sea un abogado. Quizá usted sea un psicólogo. Quizá usted sea un gran ingeniero. Quizá usted sea un gran empresario. Pero si usted, en pleno siglo XXI, está diciendo que le da pena vender, con todo el respeto a usted lo que le falta es información. Porque los grandes millonarios del mundo son buenos vendedores. Y le voy a nombrar tres. Jeff Bezos, uno de los hombres más, por varios años, fue el número uno más rico del mundo. Excelente vendedor. El señor Mark Zuckerberg, excelente vendedor. El dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram. El señor Jesús Guerrero, excelente vendedor. El dueño de la empresa transportadora de servientrega. Los grandes empresarios del mundo son excelentes vendedores. Una persona con una excelente actitud, con una buena imagen y producto de calidad, es una persona invencible. Familia, usted debe aprender a vender. En pleno siglo XXI, en el siglo XX, en la década del 2020 al 2030, que es la década que estamos, la venta se está catalogada la profesión del siglo XXI. Camilo, pero es que yo estudié derechos, no para vender. Es mejor que sea un extraordinario vendedor y abogado. No solo abogado. Porque le quiero decir algo, amigo abogado, más vale que aprenda a vender y más vale que se vuelva un buen empresario de la nueva economía, apalancado en la internet, que siga solo como abogado. Porque, ¿sabes qué? Acaba de salir una aplicación que llama Waxon, que es un abogado y es médico a la vez. Y este abogado Waxon virtual se equivoca el 90% menos que el abogado. Y nació de una inconformidad, así como nació Uber, la empresa de taxis más grande del mundo y no tiene ni un carro. Más vale, usted, amigo ingeniero, amigo contador público, amigo, amigo, no sé, profesional de la salud, que aprenda a vender, que aprenda a hacer negocios, que aprenda a desarrollar la habilidad empresarial de las ventas, que se quede solo con su carrera, con su tecnología, con su habilidad que le dio el siglo XX. entienda, amigo invitado, amigo empresario, amigo profesional, que estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI es una necesidad imperante aprender a desarrollar nuevas habilidades. Camilo, ¿y cómo se vende usted 300 mil post diarios? Mira, familia, yo me vendo todos los días 10 pasticas dentales de estas, 10 pasticas dentales. ¿Cómo hago? Con todo el respeto, con toda la seriedad. Amigo, muy buenos días, ¿cómo me le va? Mi nombre es Camilo y yo desarrollo el proyecto empresarial de Amway. Y señora bonita, señor elegante, hoy le llevo el kit de higiene bucal, le llevo la pasta dental, le llevo el enjuague y le llevo el refrescante. Con toda la seriedad, yo no me estoy riendo contigo, le estoy mostrando un negocio serio, le estoy mostrando un negocio que si usted me lo escucha, usted se hace millonario con este negocio, porque eso es lo que está pasando con mi esposa Holguita y conmigo, gracias a que me dejé enseñar de mi diamante Andresco. Camilo, pero es que yo puedo desarrollar la habilidad de vender por internet, desarrollela. Pero le digo una cosa, conozco amigos que son tesos, tesos vendiendo y le voy a hablar de uno, le voy a hablar de uno que es un teso vendiendo. Él llama Mario González, yo no conozco un man más teso que ese man vendiendo, pero no pudo mantenerse en este negocio. Camilo Trujillo, con sus ventas, voz a voz, se ha mantenido en este negocio. Usted decide con qué se quiere mantener, pero aquí, fuerte es el que se mantiene, porque un día me dijo Mario, Camilo, yo vendo virtualmente, pero vendo mucho fiao y Camilo vende todo de contado, todo. ¿Cuánto fie yo hoy, Simón? Cero. No fie absolutamente un peso, no fie un peso, ni le desconté un peso a nadie. Vendo todo de contado, me vendo 10 pasticas dentales diarias a 22,500, ahí tengo 225,000 y me vendo 5 refrescantes, ahí tengo 90,000. Hay veces que me vendo 8 pastas diarias, me vendo 2 enjuagues bucales y me vendo 5, 6 refrescantes. Todos los días, Camilo trae 300,000 en efectivo a su casa. Pero, ¿sabes qué? 300,000 por 30 días son 9 millones de pesos. A usted como empresario antiguo, nos quedan 500,000 por cada millón. 9 por 5, 45, serían 4,500,000. Le digo una cosa, yo ando en los mejores centros comerciales de la ciudad, Centro Comercial Santa Fe, Centro Comercial Andino, Centro Comercial Punto Oriental, Centro Comercial Camino Real, Centro Comercial El Hueco, Centro Comercial Puerta del Norte, Centro Comercial, Centro Comercial, Centro Comercial, tengo como 50 centros comerciales en Medellín y ando elegante, ni los vigilantes me sacan y el que me pone perigallo voy y los saludo con todo mi amor y lo invito a un café y me hago amigo de él y le presento a mis socios para que no me los saque cuando ellos van. Muy pocos de mis socios los sacan de los centros comerciales porque yo me he encargado de abrir un mercado, de hacer algo muy bonito, de hacer algo empresarial. Jovencito, usted trabaja con Camilo y a todos los vigilantes me le presento y a todo el mundo. Señora, buenos días, ¿cómo me le va? Mi nombre es Camilo Trujillo y le llevo los productos de Angway. Buenos días, señor, buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Amigo, te habla Camilo Trujillo, ¿cómo estás? Y le llevo los productos de Angway. Haz que tus clientes te conozcan por el nombre. Haga que tus clientes te conozcan por el nombre. Hay personas que se les sacaba la crema y pasa Simón o pasa Jonathan Delgado y le dicen, no, yo espero a Camilo Trujillo porque son clientes que me esperan hasta que yo no pase con mi producto. Familia, si usted se vende nueve millones de pesos mensuales, usted se está ganando cuatro millones quinientos. Yo, venga Simón, yo te he invitado a almorzar a ti. ¿A qué restaurantes te invito en los centros comerciales? ¿Al más baratico o al mejor? Al mejor. Al mejor. Porque yo para eso trabajo y gano muy buena plata. Me gano cuatro millones quinientos en solo comercialización sin contar los millones que nos da la red. Sin contar los millones. ¿Y sabes qué familia? El mejor restaurante, señorita, buenas tardes, ¿cómo me le va? Señorita, ¿este restaurante es suyo? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué me pregunta eso? Señorita, porque es que la veo tan bonita, la veo como tan bien organizadita, la veo que usted atiende la gente tan bien que yo pensé que el restaurante era suyo. ¿Sabes qué, niña? Yo tengo un negocio que si usted lo hace con esa actitud tan bonita, a usted le iría muy bien. Apunte el teléfono de mi esposa para que ella le dé información. Yo salgo a vender. Hay dos clases de ventas. Una vende productos, dos vende la oportunidad. ¿Qué está saliendo a hacer usted? Está saliendo solo a vender con una gorra atravesada la camisa por fuera. Te estás portando como un vendedor. Yo salgo a vender, pero yo no soy un vendedor. Yo soy un empresario de la nueva economía. Que salgo con la cara en lo alto y que veo al cliente en los ojos y que lo saludo y que le digo qué alegría distinguirte, amigo. Qué personalidad la tuya. Qué bonito ser su amigo. Señor, ¿cómo es tu nombre? Carlos, Carlos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijitos? ¿Cómo está la economía en tu casa? ¿Estás bien? Carlos, yo desarrollo un proyecto con un grupo de millonarios del poblado que si usted haría ese negocio, usted le fuera muy bien, le fuera quizá mejor que a mí. Está saliendo solo a vender productos, a ver si de pronto le compran una crema. Este negocio no es para vender una crema, es para vender millones mensuales. Es para vender millones mensuales. Una persona con una excelente actitud y una buena imagen y una calidad de productos es un empresario invencible. Salga a vender sus productos, salga a vender millones en el mes, pero salga a vender la oportunidad. Simón, ¿cuántas personas contacté yo hoy? Contacté cinco. Cinco personas. Simón, tenemos personas interesadas del día de hoy. Tenemos cuatro personas muy interesadas que ya las agregué a mi WhatsApp y ya les comencé a mandar información. Me encuentro una señora elegante, bonita, con una sonrisa alta, bien organizada. Andaba con una señora, creo que es como la mamá, y me dice, señor, me da una alegría encontrarte, pero solo le ocurre eso cuando usted sale alegre, cuando usted sale con buena imagen, cuando usted sale de la mano de Dios. Cuando usted sale, antes de irse, le pide a Dios que le ilumine el camino y me dice la señora, señor, yo vivo en Isla de San Andrés, en Isla de San Andrés y hace cinco años estuve en el negocio, pero la persona que estaba conmigo me abandonó y yo quiero regresar a ese negocio porque yo sé que los productos son buenos. Venga, véndame una pasta dental, ¿cuánto vale? madre vale 22 mil 500, déme una, y la mamá dice, déme a mí otra, me compraron dos pastas dentales, me dio el número, yo le dije, mira señora, mi esposa llama Olga y Olga y Camilo no estamos jugando con este negocio. Si usted ingresa a la organización con nosotros, usted tiene garantizado el éxito porque yo me voy a comprometer con su código en ayudarte a construir un lindo negocio allá en la isla, en Islas de San Andrés y tenemos todo Colombia y todo América Latina para construir el negocio. Me dijo, apunte mi número, ya lo apunté, ya le agregué al WhatsApp, ya le mandé información, Holguita se dio cuenta, Simón se dio cuenta, me agradeció y me dijo, voy a estar por estos días en Medellín hasta el 28, el 29 me regreso a Islas de San Andrés y el primero te llamo para que me ayude a hacer el registro. Amigo, tenemos nueva frontal, Holguita y Camilo, porque ya Dios lo quiso y porque así lo decretamos. ¿A qué está saliendo? Solo a vender. Camilo, es que me da pena hablar. Amigos, la pena y la pereza son amigos de la pobreza. La pena y la pereza son amigos de la pobreza. Salga con determinación, salga con pasión, salga le dando gracias a Dios, salga a hacer correcto lo correcto, determínate, determínate, salga con su bolso bien organizadito, bien bonito. Esto no me pesa. Diez pastas dentales pesa más la lonchera de un niño. Eso no pesa nada y cuando usted va emocionado no le pesa nada, nada, nada. Es increíble, familia. Tú puedes hacer este negocio con una excelente actitud. Tú puedes hacer este negocio con una excelente actitud. Familia, entienda que usted está construyendo un negocio, una linda oportunidad para sacar adelante a tu familia. Con este negocio usted puede ser el primer millonario de su familia. Amigo invitado, qué bueno, te felicito por haberse conectado esta noche. Yo te hablé desde lo más profundo de mi corazón porque yo sé que usted anda buscando como yo andaba buscando. yo estaba cansado, familia, de los negocios tradicionales. Yo estaba cansado de trabajar y trabajar y trabajar y no construir nada para mi familia. Yo estaba cansado, pero con este negocio encontré una linda oportunidad que nos ha llevado a varios viajes. Nos ha llevado a Cartagena, al Hotel Siete Estrellas a las Américas, nos ha llevado a Isla Barú, al Hotel Siete Estrellas, el Hotel de Camero, nos ha llevado a México, a Cancún, al Hotel Siete Estrellas, el Hotel Escaret y próximamente vamos para México, para Brasil, para Brasil Islas, a una isla con un hotel increíble. Allá vamos a estar con la ayuda de Dios. Familia, ayúdese a ayudarte, déjate ayudar, puntos claves para hacer este negocio. Suelta el ego, suelta eso que no te deja crecer y haga el negocio desde la conciencia. Edifica tu línea de auspicio. Tenga humildad para dejarse ayudar. Pégate a tu línea de auspicio. Edifíquela, edifíquela, edifique su línea de auspicio. Mira, muchachos, cuando uno está allá afuera, cuando uno está allá afuera y uno edifica al jefe, los compañeros de trabajo le dicen que usted es un lambón. ¿Cierto que sí? ¿Eso es verdad o no? Ah, es que Camilo le lambe mucho al jefe. O es que Carlos le lambe mucho al jefe. O es que Kelly Lorena le lambe mucho al jefe. Acá, nadie es jefe de nadie. Acá somos empresarios. Y acá, edificar su línea de auspicio, edificar su diamante, llama edificar, llama edificar, llama a agradecer a esa persona que le mostró esta bonita oportunidad. ¿Usted cree, familia, que yo no le voy a agradecer a Andrés que me enseñó a ganarme cuatro millones quinientos comerciales y a ganarme ocho millones, nueve millones con una red que hemos construido? Ocho y cuatro son doce millones. ¿Tú le agradecerías a esa persona? Vea, muchachos, todos los días yo le digo, Diosito, bendíceme a Andrés Cod donde quiera que esté. Andrés Cod ha estado aquí en mi casa comiendo fríjoles. Le encantan los fríjoles que hace Holguita. Y Andrés, cuando Andrés Cod viene, tiene su silla especial en mi comedor. Siempre que viene Andrés, lo atiendo, saco para él el tiempo que él se quede porque esa persona cambió mi vida, esa persona me enseñó. Cuando yo entré al negocio, Andrés me dijo, Camilo, yo no estoy jugando con este negocio y si usted va a entrar conmigo, bienvenido. Y si usted va a aprovechar la oportunidad, cuente conmigo, cuente conmigo. Yo le dije, Andrés, míreme a los ojos. Yo soy un señor de Andrés. Yo tampoco estoy jugando con la vida. Dígame que esto es verdad y si esto es verdad, yo lo hago. Mi primo Audí me conoce y sabe que lo que yo por donde meto la cabeza, por ahí la saco. Familia, no ando jugando con esto. Y la persona de mi organización y la persona de Alejito y Daniela y la persona de otras organizaciones que hay acá, el que se pegue y coja esto en serio, le garantizo la oportunidad. Pero déjese de jugar con esto. Si su líder le dice las cosas es para que tú madures, es para que tú crezcas. Ahí no es que me hablaste muy duro. Nada tiene que ver con eso. Yo le digo, Andrés, a mí dime la verdad. Y si yo me entero, Andrés, que usted me está mintiendo, va a tener problemas conmigo porque es que yo no estoy jugando con esto. ¿Usted está jugando con esto? Yo no. ¿Usted tiene tiempo para perder? Yo le hago una pregunta. Ahí, Jonathan González, abra el micrófono. ¿Usted tiene tiempo para perder? Jonathan González está por ahí. Alejo Ginaldo, ¿Usted tiene tiempo para perder? No puede abrir el micrófono, Jonathan González. Camilín, no tenemos tiempo para perder. Pero venga, ¿tiene su micrófono apagado? Se le apagó. Pero yo se lo habilito otra vez. Es que te había puesto como anfitrión. Listo, ahí ya lo reinicié. Exacto. Alejo, ¿Usted tiene tiempo para perder? No, señor. Nadie, nadie, familia. Usted no tiene tiempo para perder. Motivo por el cual haga las cosas bien y rodéate de gente que está haciendo esto en serio. Esto es un negocio muy honesto, muy transparente, donde te da la oportunidad de construir abundancia, de construir riqueza, de construir la libertad para tus hijos. ¿Cómo Alejo va a tener tiempo para perder? Si Alejo es un varón que tiene una esposa y dos niños, ¿Usted cree que Alejo tiene tiempo para perder? Camilo, una esposa, dos hijos mayores de edad, pero ahí son mis hijos, hay que estar ahí con ellos. Tengo una mamá, mi papá ya viajó, que Dios me bendiga a mi papá. Tengo dos suegros que dependen de nosotros. Familia, ¿Usted cree que tengo tiempo para perder? No, estamos haciendo esto en serio. Yo te conozco a ti, usted tiene hijitos, tiene hijitas, usted tiene su esposa, tiene su esposo, usted tiene sus padres. No juegue con este negocio, hagámoslo con compromiso, hagámoslo con determinación, hagámoslo con pasión, hagámoslo con seriedad. Entre más seriedad, entre más honestidad, entre más respeto, entre más determinación, entre más serio sea con el negocio, más te funciona. Ahí está el detalle, familia. No juegues con la oportunidad. Familia, determínate a construir este negocio en grande. Vale más que la pena. Bienvenido, amigo invitado, bienvenido, amigo empresario. Determínate a construir este negocio en grande. Determínate a construir este negocio en grande. La meta se llama diamante. La meta se llama diamante. Para llegar a diamante necesitas seis frontales que se dejen ayudar en irse a platinos. Siéntate con la persona que te invitó y dígale Alejo, dígale Kelly, dígale Pedro Lemis, yo necesito que usted me enseñe. Dígale Verónica y John Freddy, dígale Marta Jiménez, dígale Luz Dar y Ciro, yo necesito que me enseñe cómo tener seis porque me quiero ir a diamante. La meta se llama diamante. Nos lo enseña nuestro diamante ejecutivo Rodrigo Correa todos los días y lo vamos a tener el 4 de diciembre en la finca de nuestro diamante Andrés Co. la meta se llama diamante. Trabajemos esa meta con seriedad, trabajemos esa meta con compromiso, hazlo por tu ciudad, hazlo por tu país, hazlo por tu familia, hazlo por tu familia, determínate, profe Marco Jiménez, permítame ayudarte a construir este negocio en abundancia. No juguemos más, determínate a construir riqueza y a construir abundancia con este negocio. La meta se llama diamante, para mí fue un honor, soy Camilo Trujillo, no estoy jugando con esto, pégate y permítame ayudarle a construir abundancia para usted. Nos vemos en los aeropuertos del mundo, nos vemos en las playas del mundo y nos vemos en el A70 como nuevo diamante. Mil y mil gracias y fue un honor para mí.